La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología presenta Innovando con el Dr. Fibio. ¿Por qué ser científico? Esa es la pregunta. Parecería difícil de responder, pero no es así. Yo diría que soy científico porque soy curioso y tengo una gran imaginación e inventiva. ¿Acaso a ti no te gustaría explorar tecnologías que no son posibles hoy, pero que pueden ser posibles en el futuro? La ciencia nos permite entender e interpretar lo que pasa en la realidad. De la misma forma que hacíamos desde pequeños cuando tirábamos un objeto y nuestra mamá lo levantaba y lo volvíamos a lanzar. Justo en ese momento estábamos aprendiendo física. Fuerza aplicada, distancia recorrida, masa del objeto. Todos tenemos posibilidades y aptitudes para ser científicos. Estamos dotados con una mente que quiere comprender el mundo que nos rodea, que nos genera asombro y el deseo de saber más. De esta misma manera, personas curiosas como Marie Curie o Einstein consiguieron explicar fenómenos del universo y de la física. Einstein dijo que la imaginación es más importante que el conocimiento porque el conocimiento es limitado y la imaginación circunda el mundo. Así que si tienes imaginación, puedes ser científico y contribuir al desarrollo de nuestra entidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!